Es que no sé cómo son los estadios de... A Mario no le gusta el estadio. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¡La charra! ¡Gracias! 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 ¡Penalti! ¡Penalti, cabrón! ¡Dale, penalti, Rebe! ¡Penalti! Se lleva largo, se siente. ¡Viva, crack! ¡Viva! ¡Pipa! ¡Pipa, crack! ¡Ganamos la Champions, Pipa! ¡Tapada ni voltea, bro! ¡Ganme, Pipa! ¡Te amo, Pipa! ¡Te quiero, Pipa, crack! Vamos a ver, ese es un poquito más. Es que tengo una... ¿Qué le vas a hacer? Tú si te ves bien, no tienes nada que te tape. ¿Qué es lo que me está tapando a mí? Inter Miami, Ever. ¿Te gustó? Estuvo bueno. Estuvo bueno. ¿Qué te pareció el Pipa? Poco gordo. Está gordo, no hice un pase. Y la gente lo puteaba. Nosotros le gritábamos para ver si... No, nosotros le gritábamos puro amor. ¡Te quiero, Pipa! ¡Te quiero! Amor, pero no volteó. Y pero a los otros cabrón le se volvió a golpear, bro. Le estiraba un... Sí, el Pipa es un tremendo cabrón, bro. Pero el partido estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Hubo un parisito al final. Pari, después otro pari. Mario se puso en lead en el primer pari. Se puso a bailar con un viejo ahí. Y el segundo no fue un pari, bro. No, el segundo fue como una celebración. Era una hinchada ahí. Una hinchada. Y ya. Nos metimos en la hinchada ahí a celebrar. Te quitaste la camisa y te le pegaste a una mujer por detrás. No, me le pegué. Vulgarmente. No, chido. Está grabado, güey. No. Es eso la gente lo verá. Ella se metió al frente mío. Vulgarmente. Como que... Estuvo bueno. Que depende como de un análisis del fútbol, ¿no? Estuvo buena. Estuvo buena. Buena experiencia. Pero es para eso. Es para venir a chilear. Como que no es para ir a morir por tu equipo, ¿no? No. Experiencia de hoy. Overall, todo. ¿De Inter Miami? No, no, no. ¿De la Champions? De hoy, todo. Estuvo excelente porque el Madrid ganó la Champions. Todo estuvo bien. Fue un buen día. El Madrid ganó la Champions. Y después, ah, tuvimos este finalcito de fútbol. Sí. Que ganaron. No terminé apostando nada porque... Porque a mí me empezó el partido. Mario va a apostar porque, ¿no? Ya no es nada de apuestas, nada de apuestas. Cero apuestas el día de hoy. Te engargo, ¿no? Finalmente. First time. ¿Cómo se siente poder vivir un partido sin apostar, güey? Es tu primera vez, creo yo. No. ¿Dónde está mi fútbol, dude? Buen día hoy. No sé. El Inter Miami está bueno para eso. Para venir. Reírse del Pipo un rato. Reírse del Pipo. Lo que le causó fue gracia. Yo me estaba riendo tanto. Reclamaba a los jugadores cuando la... Cuando la pedía, él se daba las manos con todo. Pero... Sí, Guain, la verdad que... Qué personaje, güey. Está... Está retirado. Es un... Pero no te meterías con la barra. Todo el partido. Ay. Yo no. Hay que tenerle cariño, güey. Un tiempo. Me vi, me meto ahí. Un tiempo. Es que mucho, güey. Eso suda. No sé. Es como... Veinte minutos. Te voy a meter veinte minutos ahí. Y después te vas. Entonces, ahorita estamos buscando comida. Tenía mucha hambre en el partido. Eso sí. Sí, Mario se rehusó. No, iba a pagar un hot dog de diez pesos. Y lo frené. Frené esa compra. Mario el gastador compulsivo. Todo lo que... Quiere lanzar sus chavos ahí. No. Vamos que no. No, vamos que no. Tenga que no compraste ese hot dog a diez pesos, güey. No, pero en ese momento estaba... El hambre estaba pegando duro. Querías comprar ese. Horrible. Y yo se estaba acá. Bueno, está Flummy Pizza en quince. Pero yo quería pizza. Yo era para curar el hambre. Para aguantar otros 45 minutos. Eso es blipiado, güey. Pero tú puedes hacer eso. Lanzarle un blip. Sí. Sabes hacerlo. Está bueno. Ah, tengo que blipiar eso por tu seguridad. A mí me vale madre, güey. No, no, no. Hay que blipiar eso, güey. A mí me vale madre, güey. Yo puedo postear todo esto. ¿Qué carajo? No, no, no. Chido, chido, chido. ¿Quién lanzaste? Ese teléfono ha grabado bastante hoy, ¿viste? Pero tío, está en la gana este momento. Yo lo haré corto. Este día estará mucho más corto que el anterior. ¿Cuántos? ¿Five minutes? No sé si 5, pero está un poco corto. ¿Pero qué dices? ¿Melo de 5? No, me dio un poquito más. Ajá. Me gusta. Mientras más minutos me gusta. Guay. El otro día yo me lo oí todo. Obvio, si ya eres el único que sale en la jodida a cámara, güey. El otro día estuvo bueno, lo voy a ver ahorita. No, no lo veas. Guarda pila, guarda pila. Mami, yo tengo 5, 5, 5, 5. ¿Qué te pasa? Ya, ya, para eso. Para el salón. Ya. Gracias, hermano. Sí, señor. Ya, tenemos nuestra comida. Vamos a ir.